Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan Metriculers? ¿Todo muy bien? Bueno, es un gusto para mí saludarlos otra vez en un nuevo episodio, en este caso en el capítulo número 23 de Metrilives, que como ustedes ya saben, es un punto de encuentro para aprender novedades del sector, para estar al día sobre marketing digital, redes sociales y demás. Yo soy Leo Larrea Velasco, para mí es un placer poder saludarlos. Soy parte del equipo de marketing de Metricul y hoy, como cada semana, como siempre tenemos en Metrilives, vamos a recibir a un invitado muy especial. Como si apartado los invitados tienen algo de especial y tienen algo muy interesante para contarnos y es lo que hacemos cada semana en todos nuestros episodios, así que es genial saber que están ahí del otro lado y que ya se van sumando. Les voy a ir presentando a este invitado con algunos datos, con algo de info para que ya lo puedan conocer. Nació el 23 de octubre de 1991 en la Ciudad de México. Fue futbolista profesional, jugó como delantero en 10 equipos, en 7 países, en 3 continentes, bueno, no todo a la vez, paso a paso. Además, también se tituló como licenciado en comercio y negocios internacionales, con especialidad en marketing digital y tiene certificaciones de psicología positiva, liderazgo estratégico y demás. En su faceta de directivo se desempeñó en diversos cargos, como por ejemplo, director de marketing y director general en el Club Salamanca del Fútbol Español. Actualmente es CEO y es fundador de su propia agencia de marketing digital de Mercatus 360 y hoy viene a hablar con nosotros, viene a ponernos al día sobre el marketing digital y también lo que queremos aprender de él, más allá de conocerlo, es cómo dirigir equipos de marketing, no cómo gestionar nuestra agencia. Seguramente muchos de ustedes sean community managers o ya estén emprendiendo en redes sociales y con él creo que vamos a poder sacar bastantes conclusiones. Y también, lo interesante, como hacemos en cada episodio, es que le van a poder preguntar todo lo que quieran. Así que vamos a recibir con bombos y platillos alrededor de tambor a nuestro gran invitado que ya está conectado con nosotros, que es nada más y nada menos que David Izazola. A ver si nos escucha David, si nos recibe. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí veo que se está, que se quiere unir, que quiere terminar de unirse. No sé si ustedes lo ven, yo ya lo estoy viendo y vamos a ver ahora si lo escuchamos. Desde México, ¿no? Entiendan distancia. A ver si se conecta. Bueno, hola, van saludando ahora a los que se van sumando, también se van conectando a este MetriLive. Un placer que estén con nosotros. Bueno, sabíamos que algo podía llegar a pasar. Vamos David, que te estamos esperando. Vamos David, que lo estamos intentando. Bueno, saludamos a gente de México que se va a sumar también, que nos están conociendo gracias a David, que yo en este momento no lo puedo escuchar, no lo veo. Se salió, así que menuda presentación. Vamos David, que vamos a ver si lo podemos conectar nuevamente. Y también, obviamente, habrá mucha gente en España conectada. Se ve borroso, decían. Bueno, ahora ya lo vamos a solucionar. Ya estará nuestro equipo técnico. ¡Ahí está! Ahí lo tenemos, a nuestro invitado. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto poder conectar con vos. Queremos saber, David, que nos cuentes, ¿dónde estás? Yo estoy teniendo problemas para recibirte, no sé si al resto de los Metriculers los pueden poner aquí por el chat. Desde Ciudad de México, nos están saludando también. Buenísimo, buenísimo. Estamos esperando la conexión con David, ¿sí? Quiero saber, los... Ah, es el internet de Isasola, o sea, me están viendo bien a mí, ¿verdad? No, no, siempre es bueno echarle la culpa a otro. Pero vamos a ver, a lo mejor es la conexión de David, que no sé en qué lugar está, pero estamos intentando enganchar con él, ¿sí? Qué bueno que nos están viendo también desde Medellín, ahí en Colombia. ¿Desde dónde nos están viendo? Cuéntenos, ¿sí? Cuéntenos desde dónde están con nosotros, así tenemos la posibilidad de saludarlos. Como hacemos siempre, como hacemos cada semana en nuestros MetriLives. Buenas, ahí están también gente, mucha gente de marketing digital, y son bienvenidas también las agencias que se van a sumar para que David nos cuente su experiencia y que también podamos aprender qué es lo que sucede en otros lugares. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? A ver, me parece que ya está ahí. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, ya por fin, con ganas de platicar. Qué bien, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la presentación que te hice con la información que pude extraer de vos de las redes sociales. Sí, por supuesto, claro, 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 claro. Bueno, lo que dije es cierto, digamos, tenía la data correcta, ¿te gustaría agregar algo a tu presentación? Porque hay muchas cosas que te definen, pero quizás quieras sumar algo más. Pues no, fíjate que está muy completo. Te hiciste una ardua investigación. Y bien, o sea, pues ahí platicaste un poco de mi carrera como futbolista y la parte, pues la transición, ¿no? Que es algo complicado, que los jugadores de fútbol que a lo mejor estén escuchando, pues es un poco complicada esa transición, cómo vinculas tu vida con el deporte o con otro proyecto, ¿no? Entonces, pues buenísimo. Genial, 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 porque vas a inspirar a muchas otras personas que también quizás se dedican a algo específico que quizás tenga un momento diferente, ¿no? En muchas profesiones el momento es como que de menos a más y entendemos en el fútbol que hay un momento clave para aprovechar y luego ya hay que empezar a pensar en otras opciones. Y también hay un montón de gente que se quiere reinventar. Entonces, alguien que haya podido transitar diversas cosas va a estar bueno. Pero yo te quiero preguntar porque seguramente muchos, sé que muchos chicos, muchas personas, muchos niños, quieren ser jugadores de fútbol cuando son chicos. Es como el sueño de muchos, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso y cuándo te diste cuenta que esto como que empezaba a ir más en serio, ¿no? Sí, claro. Claro, pues mira, te cuento. Yo jugaba fútbol desde chiquito. Al final tengo una historia ahí en particular. La verdad, como que lloraba, ¿no? No me gustaba ir a los entrenamientos y todo. Pero a los 10 años que me voy a probar a Pumas, pues me quedo y ahí empieza toda mi formación como jugador. Y la verdad, como niño ya empiezas a experimentar pues esa presión desde los 10 años, ¿no? Como de estar en pruebas todo el tiempo, si te dicen que no, estar en los entrenamientos. Entonces, desde pequeño ya empiezas a experimentar ese tipo de presión. Pero bueno, vas, estás vinculado a tu pasión y la verdad que lo disfrutas bastante, ¿no? Claro, vos contabas de los entrenamientos que al principio no te gustaba. De ir, que era por la rutina. ¿Cómo te llevabas con eso? Con la rutina y con el subir de la exigencia. Sí, fíjate que al principio pues yo iba en el Club Mundet, que es ahí conocido en Ciudad de México. Y pues ahí es donde empecé a jugar fútbol. Y a los 10 años tomo la decisión de ir a probarme a un club profesional. Y pues ahí te cambia toda la rutina, ¿no? O sea, literal, mis papás se cambiaron de zona para que estuviéramos cerca de CEU, que es el sur. Nosotros vivíamos al norte. Entonces, imagínate, nos echamos todo un año de ida, venida. Los trayectos en Ciudad de México son terribles, que es una hora y media, dos horas si te agarra el tráfico. Entonces, no era calidad de vida. Entonces, mis papás decidieron apostar por esa parte de irnos al sur y empezar todo ese cambio de rutina, como dices tú, ¿no? Ya enfocado al deporte y a los entrenamientos. Mirá, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que contaste, que fue a los 10 años tomé una decisión. Ya creo que con esa frase resume un poco esta cuestión de la presión también, de lo interesante y lo bueno, obviamente, de tu familia ahí, de tus papás acompañándote, apoyándote y también decidiendo con vos eso que, en definitiva, trajo un montón de frutos. Y preguntarte algo también, porque, obviamente, cuando sos chico, y bueno, siempre, siempre alguien está esperando algo de vos, pero en cierta edad es importante. ¿Qué era lo que, o dónde sentías más la presión? ¿Por la cuestión más profesional de tú y demás? ¿O por las expectativas de tus papás? Pues, bueno, pues las dos, ¿eh? Las dos, este, mis papás tenían muchas expectativas. Este, no sé, no sé qué tan normal es, pero la verdad es bien, ¿eh? Al final nunca, este, nunca fue una presión y ni me explotaron ni me obligaron a hacer nada. Al contrario, creo que siempre me estuvieron apoyando. Y yo creo que, pues sí, obviamente juega un papel importante la parte de tener presión desde los 10 años y cómo la, cómo la llevas, ¿no? Este, si en algún punto dices, oye, pues ya no quiero. Inclusive, mi mamá me decía, ¿no? Este, oye, si ya, si no quieres y no te gusta, pues puedes decir que no, ¿eh? No pasa nada. Claro. Por, por tanta presión que conllevaba la parte de estar a prueba, cada mes, etcétera. Entonces, pues la verdad es bien, ¿eh? Fíjate que fueron competencias que se me quedaron. Creo que esa parte de manejar la presión, el estrés, en esta parte del emprendimiento, pues bueno, es día con día. Entonces, ya. Es más simple, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Se lleva con mayor facilidad. Y otros grandes aprendizajes que creas que te hayan quedado de esa etapa, que fue una etapa extensa, así que serán muchos. Pero, ¿cuáles son los que más te ayudan a día de hoy? Pues, mira, yo creo que la disciplina, o sea, el ser comprometido, apasionado por tu trabajo, creo que todas esas competencias se quedan en tu persona. Creo que son hábitos bastante saludables. Y la parte de, yo creo que me quedo con la disciplina y el trabajo, que ya se quedan impregnados en tu persona. Entonces, yo creo que eso te lleva a tener proyectos exitosos y no quita el dedo del renglón. Bien, o sea, que ya sí te acompaña toda la vida, ¿no? Es como el gran aprendizaje. Y además, más allá de esta parte profesional y esto que perdura hoy y que te ayuda muchísimo para ser el profesional que sos, algún dato curioso, anécdota, que debe haber un montón, pero de tu época como jugador de fútbol, alguna anécdota curiosa, más allá de cuestiones futbolísticas, ¿no? Momentos que recuerdes. Pues, mira, yo creo que una anécdota que ahí tengo fue cuando me fui a jugar a la India. Que era, pues, totalmente diferente, ¿no? Este, es una cultura muy diferente a lo que acostumbramos tanto en México como en España, ¿no? Que estuve allá viviendo en España e igual, o sea, no hay nada, no hay nada similar. Entonces, pues, llegas a un club de fútbol donde, pues, a lo mejor no te sirven, este, eh, Gatorade o vasos de agua, etcétera. O sea, es con un coco, ¿no? Entonces me pareció bastante particular. Qué bárbaro. Y te quedaron muchos amigos de esas épocas. Bueno, viajaste mucho, estuviste en un montón de países. ¿Cómo son esas relaciones hoy con esa gente que compartió con vos en aquel momento? Bien, bien, bien. Fíjate que muy bien. O sea, tengo amigos ahí en todas las partes donde jugué, este, y de todas las nacionalidades, ¿no? Argentinos, pues, tengo muchísimos amigos que tú sabrás que el fútbol lo llevan en las venas. Sí, tal cual. Están regados por todos lados. Entonces, yo creo que en todos los equipos me tocó un argentino. Uruguayos también. Entonces, este, bien. O sea, la verdad, me llevo muy bien con ellos. Sigo teniendo contacto. Y me da curiosidad también la parte de cómo han cambiado su vida después del fútbol, ¿no? Entonces, está padre. Claro, cómo se fueron reinventando, qué fueron haciendo y demás. Bueno, después de estar jugando tanto tiempo, empezaste a tener una etapa más como director de dirigir proyectos también en, digamos, en sectores del deporte, por así decirlo, mismo en el fútbol, pero más cuestiones de administrativas, de patrocinadores. ¿Cómo fue ese cambio de chip? Sí, claro. Pues, mira, la verdad fue, este, fue muy padre porque el hecho de jugar fútbol, pues, bueno, es una realidad aparte que mucha gente tiene, ¿no? Entonces, este, a lo mejor puedes trabajar dos, tres horas en lo que te gusta y ya acabas tu jornada laboral, ¿no? Eso es de jugador de fútbol. Y, este, aquí el cambio fue, yo era jugador de fútbol, estaba en Albania, regreso a Salamanca y empiezo de director de marketing. Ahí, como director de marketing del equipo de fútbol, pues, la verdad, junté mis dos grandes pasiones, que es el marketing y el fútbol. Entonces, yo, feliz. Claro. O sea, fue mi primera experiencia en la parte de marketing deportivo o de tiempo completo y la verdad que nos fue bastante bien. Alcanzamos los objetivos planteados. La gente allá es muy apasionada, está muy vinculada al equipo. Entonces, eso ayudó bastante. Y, pues, me quedo con un buen sabor de boca de esa transición que, la verdad, fue fantástica. Y hay algo que no te pregunté, que fue el momento de tu formación, ¿no? Porque, obviamente, desde muy chico me imagino que habrás combinado el jugar con los estudios, los entrenamientos y demás. Pero, cuando empezaste con la formación más profesional, ¿en qué momento fue? Pues, mira, yo tomo la decisión de estudiar justo hace ocho años. Que mi esposa se iba a meter a la universidad. Yo estaba jugando fútbol y dije, ah, bueno, pues, yo también me metí, ¿no? Entonces, ella como que me jaló. Y ya nos echamos toda la universidad en línea, obviamente viajando. Estuvimos ahí, lo mencionaste, en más de cinco o siete países. Y, pues, obviamente, nos llevamos nuestro tiempo, ¿no? Íbamos a nuestro ritmo y yo creo que acabamos en cinco años. Nos graduamos en Cancún juntos. Y, pues, ahí empezamos. ¿Y ella a qué se dedica? ¿Estudió lo mismo que vos o...? Ella es psicoanalista. Ah, mira. Sí, sí, sí. Es muy buena. Me imagino, ¿no? Por eso lo habrás elegido. Sí, claro, claro. Y esa parte del jugador, pues, es complicada, ¿no? Cómo juntas el estudio con el deporte, ¿no? Que muchas veces te absorbe en el tema de viajes, concentraciones, pretemporadas, etcétera. Entonces, pero sí se puede. Yo creo que hoy en día más, que ya hay muchísimas carreras en línea que las puedes ir haciendo. Sí, yo creo que eso ayuda un montón. Y ahí también te quería pedir un consejo, porque quizás todos estamos sumergidos en un trabajo que nos consume todo el día. Cualquier persona que ahora nos está mirando o luego nos escucha y dirá, bueno, yo también en realidad estoy trabajando todo el día y si lo que no puedo, o sea, como que me quedo acá en este lugar y de dónde, ¿qué hay que sacar tiempo? ¿Hay que organizarse mejor? ¿Cuál es lo que crees que es la clave para poder estudiar mientras tenés una presión importante de trabajo? Sí, mira, yo creo que fuera de la parte de motivación, de que todos podemos y demás, creo que aunque estudies o trabajes, o sea, que muchas veces pasa, ¿no? Que eres empleado, pero quieres emprender. Sí. Y la... O el pretexto es, pues no tengo tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo hago? Pero yo creo que te puedes buscar este... Hay tiempos planificar, obviamente, el proyecto que quieres hacer y no de un día para otro vas a decir, oye, dejo este trabajo y ahora me voy a emprender, ¿no? Hay que planificar todo y hay que crear, pues, todo un proyecto que conlleva tiempo. Entonces, entender que no todo es fugaz como a veces las redes sociales son, como a veces la vida ya quiere que sea, ¿no? Que todo lo quieren rápido. Sí. Entonces, yo creo que lo bueno toma tiempo y no precisamente tienes que destinarle ocho horas del día, sino con una hora, treinta minutos al día que alimentes tu proyecto, creo que te puede dar ese estilo de vida que quieres y ese emprendimiento, ¿no? Claro, como pequeños grandes pasos, ¿no? Esos pequeños pasos y tenerlo planificado, creo que es bueno porque muchos quizás quieran cambiar su realidad actual, los intrusives se vean obligados y me parece que es un buen mensaje, sobre todo rescato esto del más allá de todos podemos y demás de esta cuestión motivacional que abunda, saber que, bueno, en este caso la herramienta de la planificación es bien importante. ¿Y cómo fue que te empezó a gustar o atraer esto del marketing? ¿Cuándo empieza? Pues mira, esto del marketing, pues te voy a hablar otra vez de mi esposa, que es pieza importante en esto. O sea, ¿cómo se llama? Luciana. Luciana. Se llama Luciana. De hecho, ella... Bueno, ella es costarricense, sus papás son uruguayos, así que se llevarán bien. Claro. Este... Mira, ¿cómo empieza todo esto? Pues al final, Lu... Bueno, yo estaba jugando fútbol, estaba en Pumas, y Lu empieza a buscar trabajo, ¿no? Y dijo, pues, estoy un poco aburrida, quiero hacer algo, etcétera. Y llega con una persona que le dijo, oye, este... Tú sabes cómo manejar redes sociales y demás. Y, pues, dijo, bueno, sí. O sea, soy joven, entiendo plataformas, etcétera. Obviamente, esto te estaba hablando hace más de ocho años, ¿no? Y ahí nació, ahí nació la idea. Esa fue la idea inicial. Oye, ¿qué te parece si hacemos una agencia? ¿Qué te parece si implementamos ya todo lo que sabemos y demás? Entonces, yo creo que ahí empezó y te estoy hablando de un proceso de ocho años en donde, pues, la agencia ha crecido enormemente, nos hemos estructurado totalmente, pero está ese tipo de decisión, de decir, pues, me arriesgo, pienso en grande y lo quiero, ¿no? También hay que ver la demanda que tiene ese proyecto que quieres, pero, bueno, creo que eso nos animó bastante. Bueno, mira, está bueno primero esto de haber encontrado oportunidades, de tener a alguien al lado que también pueda apoyar ese momento, pueda proponer. Eso es maravilloso, es hermoso. Y también esta cuestión que me gustaría rescatar, que es el tiempo que llevan ciertas cosas, ¿no? Pareciera que hoy, bueno, es que rápidamente puedes tener tu sitio web, empezar a tener tu presencia online. Por ahí como un aprendizaje propio, muy personal, de esa experiencia que a mí me gustaría preguntarte, bueno, de todos estos años, de haber creado tu proyecto, tu agencia, ¿cuáles fueron los puntos importantes o por qué hitos y aprendizajes pasaste, que te parece que son naturales y por el que todo aquel que quiera tener una agencia tiene que pasar? Claro, claro. Mira, no sé si vamos a enfocarlo a la parte del emprendimiento y a la agencia, pero yo creo que el punto a destacar es crear tu producto mínimo viable y lanzarlo al mercado. O sea, yo creo que esa es la clave. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda esperando la parte de, oye, es que estoy checando qué precio ponerle, estoy checando qué servicio da, estoy checando todo. Entonces, hay que salir al mercado y la misma gente te va a ir dando esas pautas para ver cómo vas modificando tu producto, hasta llegar a tu producto final. Que al final, ¿qué es un producto final? Pues creo que no existe. Estás en constante cambio, estás adaptándote, implementando nuevas cosas y hoy en mi servicio, a lo mejor de desarrollo web, ofrezco algo, pero en un mes voy a ofrecer otra cosa. Entonces, hay que estar en constante cambio, revisar cuáles son las tendencias, la demanda de la gente que te lo va marcando. Pero yo creo que lo más importante es eso. O sea, tener tu producto mínimo viable, lanzarlo al mercado y partiendo de eso, le vas haciendo las modificaciones es que tu mercado te vaya indicando. Claro, es como que dejar que ese público que te va conociendo siga creando ese producto o servicio o a la vez te abra las puertas a otras opciones. O sea que esta cuestión de Lean Startup que veo que has aplicado y que seguís aplicando. Claro. Obviamente tener conocimientos básicos y lanzar un producto atractivo, ¿no? No estoy hablando de lanzar cualquier cosa. Claro. Sí, sin hablar igual. Bueno, hoy muchos mercados están saturados. O sea que... Por eso también te quería contar porque hay mucha oferta, también inclusive hay mucha demanda y hay que diferenciarse. Pero bueno, más allá de contarte y que eso es algo que quiero saber de cómo te diferencias, me gustaría que me cuentes y que nos cuentes a todos porque hay gente que nos está viendo desde distintos lugares, desde distintos países. ¿Cómo es tu mirada sobre el desarrollo del marketing digital en México? ¿Cómo sería, cómo es la escena actual del marketing digital en México? Pues mira, yo creo que como ya todos hemos escuchado y sabemos, con esta parte del coronavirus, los hábitos del consumidor han cambiado totalmente y los negocios tienen que adaptarse, ¿no? Literal. Hay que adaptarse a todo lo que está pasando. Si no te adaptas, pues obviamente tu negocio se va a la quiebra, ¿no? También la parte que hace poco platicaba, ¿no? La de Blockbuster, ¿no? Cómo ha desaparecido de ser una empresa gigantesca a no adaptarse y crear productos nuevos o digitalizarse, pues bueno, va de lado. Entonces, eso pasa con todos los negocios de todos los nichos, ya sea restaurantes, gimnasios, etcétera. O sea, muchísimos negocios se tienen que adaptar a lo que la demanda le está marcando, ¿no? Crear nuevos puntos de venta, nuevos canales de difusión. O sea, es todo un tema, es toda una estrategia que los negocios tienen que realizar, pero sí tienen que cambiar el chip de adaptarse al cambio, ¿no? Porque ya cuando, ya este, tu consumidor, cuando antes te compraba, cuando va pasando en la calle, pues ya no va a pasar. Claro. ¿No? Eso, eso ya es difícil. Entonces, ahorita tienes que crear nuevos puntos de venta donde le hagas llegar tu producto al consumidor final. entonces hay que crear toda una estrategia, cómo le haces llegar un producto a esa persona que está en la casa, a tu posible, este, comprador y cómo lo haces atractivo, ¿no? Entonces, es todo un tema. O sea, que sentís que la necesidad impulsó bastante a que, a la digitalización, digamos, a este desarrollo. Sí, claro, totalmente. Hablando del presente, sí. Y hablando antes del coronavirus, pues creo que la necesidad de crecimiento de los negocios les hacía voltar a ver el marketing digital. Claro. Sí, y con respecto a redes sociales, ¿cuáles son las que más se usan en México? Pues mira, de redes sociales, pues creo que para mí y para los negocios sigue siendo Facebook que es la número uno. Cómo, este, generas leads para todos los negocios, creo que es la número uno. O sea, no hay como esa, y pues seguida de Instagram, ¿no? Twitter, YouTube, LinkedIn, este, y yo creo que eso va a depender, si eres una marca personal, pues depende de lo que quieras transmitir y dónde está tu, tu comunidad, ¿no? Y si eres negocio, va a depender de tu buyer persona y a quién va dirigido tu concepto. Claro. Porque muchas personas, a lo mejor ahorita me preguntaste cuáles son las más, este, exitosas en México, pero eso no asegura que tu buyer persona esté en Facebook, ¿no? Claro, en definitiva siempre es conocer en qué lugares están, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, sí que está bueno. Y vos, más allá de tu rol como CEO y además como un gran marketer, en tu vida personal, más allá de que tenés tu marca personal también, pero, ¿cuáles disfrutás de usar? ¿en qué redes te gusta estar? Pues mira, yo creo que Instagram es la que más se disfruta, ¿no? Hoy en día, como marca personal, creo que Instagram trae un imán en donde no puedes dejar de usarla, este, seguida, yo creo que de Twitter, que es la que te mantiene ahí, este, actualizado, ¿no? Con todas las noticias que pasan en el mundo, etcétera. Y Facebook, pues obviamente el contenido audiovisual, un contenido, este, pues más relajado y digerible para la gente, creo que eso, eso les gusta, pero me quedo con Instagram, ¿eh? Yo creo que puedes llegar a una comunidad bastante amplia por medio del contenido que generas y eso, la verdad, es muy buena oportunidad, ¿no? Que hace poco platicaba que, pues que hace 15, 20 años eras talentoso en algo y pues ni quien te escuchara ni quien te viera, ¿no? O sea, tendrías, sí. O sea, era muy difícil y hoy tenemos una herramienta la más poderosa para transmitir tu talento y en lo que eres bueno, ¿no? Entonces, ahí puedes empezar a monetizar de manera directa o generar alianzas que te volteen a ver, etcétera, y yo creo que hay que, hay que darle la seriedad que se merece a las redes sociales, ¿no? Yo creo que ya pasó al pasado la parte de que Facebook era de, pues que estaba tu mamá, el abuelito y todo, ¿no? Ahorita ya hay que trabajar esos canales como si fuera una extensión de tu trabajo. Tal cual, me imagino que cuando los clientes se acercan a tu agencia, de alguna forma siento que todos sabemos o todos tenemos la sensación de saber de redes porque estamos en las redes, ¿no? Entonces, en general los clientes irán con sus conceptos y te pedirán cosas específicas o te dirán quiero estar acá, quiero estar en este lugar. ¿Cuáles son los pedidos que te hacen los clientes? ¿Con qué conocimientos o no, pero con qué ideas llegan a la agencia? Bueno, pues el tema de clientes es un tema, ¿no? Bastante amplio que estaríamos aquí tres horas discutiendo, Pero siempre es muy curioso, o sea, no vamos a mencionar a nadie por la duda, pero siempre hay mucha anécdota interesante o divertida con respecto a los clientes. Sí, claro, al final el cliente, a ver, hay unos que para mí son los mejores que te dejan trabajar, ¿no? Tú eres el experto, tú proponme y tú haz, ¿no? Al final del mes, del trimestre y del semestre te pediré resultados, pero tú implementas lo que sabes. Entonces, para mí creo que eso es lo mejor, pero pues hay otros obviamente que te piden que hagas lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Quítale, ponle, hazle esto y pues prácticamente es su arte y es su contenido, ¿no? Y al final, o sea, a lo mejor no es lo adecuado para el mercado al que va dirigido. Obviamente nosotros como agencia, tú sí nos gusta trabajar con gente que delegue y que confíe en el talento que nosotros tenemos y en la creatividad. Ya no sé qué. Pero siempre vas a tener ese tipo de clientes y yo creo que es irlos orientando y yo hablo mucho de la parte de educar a la gente, ¿no? De la parte del marketing que parece que muchas veces, ok, la parte de publicidad, creo que ya ya entendemos para qué sirve un anuncio en un espectacular, televisión, radio, revista, etcétera, pero creo que la parte de marketing aún no en su totalidad. Entonces, hay que seguir educando esa parte. Bien, y esto es muy interesante, me quedé reflexionando, porque en definitiva el hecho de poder hacerle conocer a las personas, a los clientes, el alcance que tiene esto implica mayor confianza, quizás muchos vienen a proponer ciertas cosas porque todavía no saben muy bien de qué va, ¿no? Así que está bueno. Y además también, ¿no sentís que al marketing digital en sí se le piden muchos más resultados concretos que a otros medios? Los que antes eran tradicionales. Totalmente, y yo también creo que es un poco de, a ver, creo que el marketing digital, no creo, es muy medible, ¿no? Claro. Tienes muchas métricas y bueno, ustedes saben, ustedes saben de todo ese tema, ¿no? Y ustedes son los pros, pero, este, yo creo que la gente hablando de la, de la educación en cuanto a marketing, pues obviamente les falta muchísimo, ¿por qué? Porque esperan cosas que no tienen nada que ver con el marketing, ¿no? a lo mejor tú has escuchado de la parte de clientes, ¿no? Oye, te contrato marketing digital y me vas a generar estas ventas, ¿no? O sea, son dos departamentos totalmente diferentes que van relacionados, sí. Fortaleces el canal comercial, sí. Pero la chamba es generar clientes interesados, leads, etcétera, y el que cierra la venta, pues es el producto, es la empresa y es tu canal comercial. Claro. ¿No? Entonces, este, mucha gente, el marketing ya lo empieza a ver como, como las ventas, ¿no? Me ahorro, este, un departamento y a ver cuánto me vendes. Claro. Yo creo que ahí, ahí está mal, ahí entra la parte de, de cómo educas a, al usuario, al emprendedor, etcétera. Creo que muchos sí lo entienden perfectamente, pero hace falta esa parte. ¿No sentís también en esto de, de, bueno, de que las personas, todos estamos, o, pero los potenciales clientes de una agencia están expuestos a muchos mensajes de marketing que tienen muchas promesas relacionadas a esto que quizás un poco va en contra de lo que vos planteás? Sí, no, totalmente. Yo siempre he dicho, hay muchos tiburones en esta industria que justo, a lo mejor el 60, 70% de nuestros clientes vienen de una experiencia terrible con agencias. Entonces, ¿qué provoca? Pues que, que desconfíen y que a lo mejor ya no quieran contratar una agencia, ¿no? Claro. Entonces, hay que, hay que empezar a lidiar con eso porque al final creo que esto, esto está bastante maleado como muchos medios, ¿no? No, este, no solo, no solo esto, malbaratan el servicio, ofrecen cosas que no, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ir navegando con esta bandera de, este, no te prometo ventas, no te prometo esto, ¿por qué? Porque no soy tu canal de, de eventos. Obviamente va relacionado, ¿no? Y si quieres, o sea, es contradictorio, pero si quieres aumentar las ventas con marketing digital, claro que sí se puede, pero es un proceso. Sí, sí, y aparte también rescato esto de, de, de centrarlo también en el producto o servicio, que en definitiva es, no es que poner cualquier cosa en marketing digital, va a hacer que eso se venda, porque hay que ver, bueno, hay como muchas otras estrategias detrás, ¿no? El pricing también, todo su branding, el lugar donde, bueno, o sea que hay muchas cosas para, para explorar, pero me parece interesante porque a veces cuando la gente se expone a mensajes como más mágicos del marketing digital, siempre reflexiono, yo también que estoy en esto, y digo, qué mal nos hace porque, no sé, la gente viene con otra expectativa, pero bueno, más allá de la parte de clientes, seguramente, muchos verán, muchas personas que ya se dedican al marketing, verán un importante atractivo en esto de montar su propia agencia, ¿no? Tener una propia agencia de marketing, quizás muchos empiezan con, con manejar uno o dos clientes y demás, y luego ven el potencial, si vos querés montar tu propia agencia, o sea, si hay alguien que lo, que si tuvieras que aconsejar a alguien que está con ganas de montar la agencia, ¿qué consejo les darías para empezar? Pues mira, yo creo que la parte de estructurar bien los servicios que vas a dar, tener a la gente que lo pueda ofrecer, obviamente, en esta parte, pues muchos creativos pueden empezar su agencia con su talento, ¿no? O sea, diseñando, programando, etcétera. Pero va a llegar un punto en donde la demanda ya no la vas a poder atender, ¿no? Entonces, te tienes que rodear de gente pues sumamente creativa que genere la filosofía y identidad que quieres proyectar de tu agencia o de tu concepto, y pues yo creo que eso te va marcando, ¿no? Mucha gente lo dice y los empleados o te pueden hacer crecer, o te pueden hundir, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave de todas las personas que te rodeas y el equipo de trabajo. Hay que poner muchísima atención, es mejor tener una persona que está fiel al proyecto, que tiene talento, que está disponible 24-7 a tener siete ahí con cuatro chambas, con ahí pellizcando un poquito de tu agencia, ¿no? Yo creo que es importante poder fidelizarlas, crear un concepto diferente, y yo creo que el equipo de trabajo es sumamente importante. Bien, o sea, yo estoy tratando de, me imaginaba modelos de agencias mientras contabas, porque es cierto, hay agencias que están más centradas, bueno, consigo un cliente y reparto el trabajo, más como una especie de grupo freelance que trabajan por proyecto, y vos ya lo estás llevando como un nivel de, bueno, no somos una organización, que nos dedicamos ciento por ciento a esta organización, y tenemos cosas en común, valores, formas de trabajo, etcétera, etcétera, que nos hacen como agencia, ¿no? Exacto, exacto, exacto. ¿Y cuál sería la identidad de tu agencia? ¿Cómo la podés definir? ¿Y qué características tiene? Mira, pues somos, a ver, te diría las mismas características que dice la gente, ¿no? Ah, bien, me gusta. Que es disruptiva, creativa, etcétera, creo que todas las agencias tienen que ser creativas, pero, este, pues como dice nuestro eslogan, ¿no? Nuestro eslogan es materializamos lo que en tu mente ya creaste. Entonces, todas las personas tienen grandes ideas, la verdad, o sea, no sé si te ha pasado que estás en reuniones y a lo mejor, este, sale una idea y dices, uf, o sea, qué buena idea, está impresionante, pero hay un mundo de diferencia entre hacerla y pensarla, ¿no? Claro. Entonces, nuestra agencia, ¿qué hace? Te ayuda a materializar todo. O sea, nosotros creamos Estrategias 360, que es offline, online, desde la creación de tu concepto, entonces, yo creo que eso nos, nos caracteriza y también yo creo que la parte del equipo, tenemos un equipo de trabajo bastante creativo, dinámico, este, eficaz, que vas a tener, todo el tiempo 24-7 a toda una agencia ahí trabajando para tu proyecto, ¿no? Entonces, está padrísimo. Bien, bien, buenísimo, buenísimo, porque ahí me gusta esto también de tener como protagonista al cliente que trajo su idea y que ustedes la hagan realidad. Bueno, obviamente, los que estén conectados en directo con nosotros pueden dejar su pregunta para David, si necesitan algún consejo, algo que quieran saber, bueno, son invitados a hacer esa pregunta. Y yo me quedo un poco más también con el tema de la agencia y algo que me pareció interesante para explorar un poco más, que es, no solamente vos ofreces servicios en lo digital, sino también en este mundo más tradicional o combinarlos y demás, ¿cómo crees que está conviviendo eso actualmente? ¿Cómo? Perdón, es que se cortó. Con respecto a lo digital y lo no digital junto, ¿no? Porque veo que hay muchas agencias que están enfocadas solo en lo digital. Claro, claro. Pues mira, de eso hablábamos, ¿no? Una estrategia 360 que es la parte offline con la online. Creo que cada empresa necesita cosas diferentes. O sea, lo offline, que es la publicidad ATL, que es a gran escala, ¿no? que es este, out of home, todo lo que ves fuera de tu casa, espectaculares, todo eso. O sea, hay empresas que obviamente necesitan eso, necesitan tener ese tipo de presencias, ese tipo de presencia y obviamente la parte digital, pues es desde pequeño negocio hasta la marca gigantesca y transnacional. entonces yo creo que va a depender del concepto de la marca, va a depender de lo que quieras obtener, del objetivo que tengas, en qué canales tienes que aparecer, ¿no? Bien. Obviamente la parte offline te va a salir un poco más cara que la digital, ¿no? Que ya todo mundo sabe, entonces, pues es recomendable empezar por lo digital si eres un negocio pequeño. Claro, sobre todo para con esos resultados en esta metodología que vos contabas de ir haciendo para ir aprendiendo y seguir implementando, quizás cuando das la tecla te podés ampliar a otros medios. Claro, claro. Y es cierto que por lo menos pasa en agencias que yo conozco que ha quedado bastante dividido el que está en lo tradicional con el que está en lo digital, así que que se empiecen como a amigar y a entender que no compiten, sino que crean una gran estrategia, me parece súper interesante. Sí, totalmente. Ahí tenemos un mensaje de Wijuan, que es de Colombia, que dice que está creciendo con su agencia. Bueno, pregunta un poco por tus comienzos que los estuvimos repasando, pero hay un punto que vos digas, bueno, el comienzo de la agencia es este, más allá del recorrido, ¿no? Cuando dijiste, bueno, ahora sí tengo una agencia. ¿Cuándo fue ese momento? Sí, pues mira, yo creo que la parte de decir ya tengo una agencia, o sea, es cuando ya sacaste el producto mínimo viable, ya te lanzaste al mercado, ya te empezaste a sentar con diferentes empresas, negocios, marcas personales, y ahí le vas haciendo ese tipo de modificaciones y estas personas, estos negocios, te hacen ver qué producto puede ser el ideal para ellos, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que le hagas casa a todos, sino que agarres cositas que te vayan nutriendo, ¿no? Claro. Y en base a eso puedes tener pues el pricing justo, ¿no? Por tu servicio, el servicio, qué espera el cliente de ese servicio, etcétera, ¿no? Otra cosa es la parte que platicamos de las ventas, ¿no? Muchos clientes te van a decir, oye, pues cuántas ventas me traes, pues eso es muy difícil, ¿no? Que lo puedas implementar y ahí sí hay que tener conocimiento en qué sí hacerle caso al cliente y en qué no. Entonces, yo creo que cuando mezclas la parte del conocimiento con la parte de experiencia y práctica, yo creo que haces un producto bastante interesante. Y ahí finalmente decís, bueno, sí, realmente la tengo la agencia, ¿no? O sea, realmente es realidad, esta agencia es real. Bueno, me encanta, me parece buenísimo. Bueno, veo que nos contabas que te gusta mucho Instagram, bueno, así fue como nosotros conectamos y veo que tenés la cuenta verificada que es algo que la gente espera, o sea, yo creo que hay muchos Instagramers que se despiertan cada día esperando que aparezca la insignia azul. Yo quiero preguntarte qué te pasó a vos, qué sentimiento tuviste cuando viste que realmente te habían verificado la cuenta. Pues, pues padrísimo, ¿eh? Yo creo que fue algo bueno que la verdad que sí quería y estuve buscando y al final la aplicación fue la la que la que verificó todo, pero creo que es algo padre, creo que es una satisfacción buena y te da confianza, ¿no? Sí, totalmente, creo que es un punto importante, pero me imagino que te llegarán mensajes que te lo preguntan, así como te lo pregunté yo en su momento, serán muchos los que dicen no, veo que tenés la cuenta verificada, ¿cómo hiciste? Y en definitiva fue el camino tradicional. Sí, 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 a ver, al final este Facebook no tiene como tal pasos a seguir para verificar y como tú sabes Facebook está cambiando no diario, pero sí constantemente sus políticas y demás, entonces es un constante este pues generar contenido, este no tiene, porque por ejemplo he visto de millones de seguidores que no la tienen verificada y a lo mejor de dos mil personas la tiene verificada. Claro, sí, sí, que no tiene que ver con la cantidad. Exacto. Bueno, ya seguiremos en la espera. Y después además también tenés un artículo en Wikipedia, es como que cuenta tu vida, es como que esto también es ser una persona importante en la vida. Está bueno, ¿no? Bueno, que básicamente de ahí saqué, porque en un momento al principio dijiste bueno, veo que has investigado bastante bien en realidad, como a la fuente principal, número uno, que muchas veces es Wikipedia, que hay que ver luego si es cierto o no, pero digo, qué buen resumen, así como tener quizás un perfil de LinkedIn donde cuente tu cuestión profesional, el artículo en Wikipedia me pareció también muy padre, como dice Wikipedia. El problema es que no te puedes escapar, ¿no? De ningún cliente. Claro. Te pueden encontrar totalmente y está bien, o sea, que exista toda esa información, obviamente la parte del fútbol te ayuda a ser una persona visible y estar presente ahí, pues todo está documentado, entonces, que hablábamos de la parte digital, pues ya todo en internet, una vez que, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Viajas a tal equipo, haces esto, lo otro, pues ya queda registrado en internet y ya no se pierde. Claro, y además hay que portarse siempre muy bien porque ya estamos todos muy visibles y todo nuestro historial luego queda, ¿no? Así que ahí está, todo lo bueno y lo malo por suerte encontramos lo bueno, así que evidentemente te has portado bastante bien. Tengo una pregunta para hacerte, en realidad no te la hago yo, te la transmito yo, pero la dejó nuestra invitada anterior sin saber qué ibas a hacer vos y dice así, ¿cuál es el consejo que te han dado en algún momento que pensabas que no era bueno y luego con el tiempo te diste cuenta que ese sí era un buen consejo y si nos querés decir quién te lo dio, esto lo agrego yo, ¿no? También está bien, buenísimo. Pues mira, yo creo que me voy a la parte de ser líder que va directamente relacionado con la parte de delegar y no solo saber dirigir, ¿no? O sea, que es importante. Ese consejo me lo dio una persona que estuvo conmigo cuando estuve en Salamanca de director general y la parte de, pues es importante, ¿no? Yo creo que la parte de ser líder implica, pues muchas responsabilidades, muchas funciones, ¿no? Mucho estrés, presión, etcétera, en donde debes de tener tu equipo de trabajo y saber delegar, ¿no? porque al final te vuelves menos productivo si quieres hacer todo y al final no se trata de eso porque imagínate dirigir una empresa tú solo, pues te vas a volver loco y vas a frenar el crecimiento. De acuerdo. No, entonces yo creo que rodearte del equipo de trabajo indicado y saber delegar, o sea, se escucha muy sencillo pero la parte de decir, oye, antes hacía esto y ahora le toca a otra persona, pues bueno, mejor así. Entonces irte desprendiendo de esas tareas y acciones que realizabas que muchas veces tenemos, este, le tenemos cariño, ¿no? A cada acción que realizamos. Entonces, saber identificar en dónde aportas más valor a tu empresa, creo que eso es lo importante. Sí, yo creo que también pasa que los que emprendemos, bueno, quienes emprenden sienten a su emprendimiento muy suyo, de hecho, para muchos los nombran como su hijo o su hija es mi emprendimiento y es mío, ¿no? Entonces es como, bueno, empezar a abrir a que otras personas desarrollan esas tareas que les aportan otras cosas o que quizás las hacen de otra manera, también es un desafío, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no, totalmente. Yo creo que hay que, este, hay que poner las cosas, este, en la balanza y saber qué función si la realizas tú y qué otras puedes delegar, ¿no? Al final no puedes, este, delegar todo, pero sí irte desprendiendo poco a poco. Bien, me parece genial, buen consejo, buen consejo también. Y ahora te toca a vos dejarle una pregunta a ciegas para el próximo invitado o invitada, que no sabemos quién será, pero lo contestará la próxima semana. A ver cómo lo sorprendés. Sí, ¿verdad? Mira, yo creo que nos vamos y juntando la, la parte del fútbol con el marketing, pues hay que preguntarle al, al, a la persona que venga, ¿qué tanto crees saber del marketing deportivo? Mira. ¿No? Bien. es algo bueno, a ver qué te contestan, voy a tal, presidente, a ver qué, qué te dicen, ¿eh? Queda a ver quién será, vamos a ver quién será, a quién le llega, a lo mejor le llega alguien un poco más afín, o no, o sea que ahora nos quedamos enganchados, a ver quién será, y bueno, para, ya vamos a ir terminando, la verdad que me pasaría un montón de tiempo conversando, porque evidentemente nos gusta mucho hablar de esto, ya habrá más oportunidades, pero quería preguntarte, más allá de que es difícil esto de, o no hace falta hacer futurología, preguntarte dos cosas, primero, cómo, o sea, a dónde crees que va a ir todo esto del marketing y demás, cómo lo ves y cómo te ves vos de acá un tiempo en tu vida, siendo qué, o qué te gustaría. Ok, pues mira, yo creo que el marketing va creciendo, o sea, yo creo que va a existir durante, creo que es infinito, yo siempre lo he dicho, el marketing para los negocios, pues no muchas veces es una etapa o cubrir cierto objetivo, sino que el marketing en negocio, empresa, marca, o marca personal, se debe trabajar de manera infinita, ¿no? O sea, si quieres crecer, si quieres generar más ventas, si quieres fortalecer tu imagen, pues tienes que trabajarlo y creo que el marketing pues va a seguir evolucionando con sus diferentes canales, ¿no? Cada año, cada tiempo va a existir un nuevo canal que vas a tener que tener presencia si tu consumidor está ahí, entonces te tienes que ir adaptando, o sea, como negocio, como emprendedor, tienes que ir viendo dónde está tu cliente y no esperar y no esperar a que llegue, ¿no? Ya, ir evolucionando, bien. Y para vos, en lo personal, ¿qué te gustaría conseguir lograr, hacer? Pues mira, uno de mis objetivos es ser de las agencias referentes de México, que el camino obviamente es largo, México es un país impresionante con oportunidades laborales buenísimas, entonces yo creo que vamos para allá, obviamente estructurar los pilares, la base de la agencia, pero ir en ese camino y disfrutarlo, ¿no? Este, ahí, obviamente el camino es largo, ser una de las agencias más grandes, pero, pero pues bueno, ahí lo vamos disfrutando y creo que vamos en buen camino. Bien, perfecto, eso está bueno, me gusta, me gusta que, dos cosas creo que son buenas, ¿no? Que quizás también vienen de aquella época que las traes, el hecho de disfrutar lo que haces, o sea, tener pensamientos grandes, o sea, realmente apostar a lo grande y disfrutar mucho de ese proceso, no padecerlo, sino de aprovechar ese crecimiento, ese aprendizaje y demás, así que, de parte de todo el equipo de Metricult te queremos agradecer mucho por tu tiempo, porque imagínate que nosotros te quitamos una hora de este, en la que vos podrías haber hecho crecer más tu agencia, pero después lo compensamos porque con Metricult te ahorras muchísimo tiempo, entonces digo, bueno, te quitamos una horita, pero sabemos que cuando usás Metricult podríamos tomar más horas, porque sabemos que la vas a rendir muy bien, y la verdad que es buenísimo poder hablar con vos, conocerte, siempre es bueno conocer experiencias de otros lugares, gracias por todos los consejos y también por inspirar a otros que seguramente nos estarán viendo y escuchando, así que bueno, te podemos seguir en redes, podemos encontrar también las de tu agencia, Mercatus 360, para seguir un poco ese proceso de crecimiento que vamos a ver, te lo vamos a ir siguiendo, ¿no? para ver cómo se hace realidad, y bueno, agradecerte y saber que vamos a seguir en contacto y que te vamos a ir a visitar, ni bien podamos, nos vamos a instalar, quizás en tu casa, aquí los espero, ahí vamos a esperar, yo me la pasaría platicando contigo, pero pues muchas gracias a ti por el tiempo, no, por favor, por favor, un placer David, y bueno, a todos, nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Metrilife, ya sabes que los podés ver por YouTube, por Instagram, incluso en directo, o ponerte los auriculares, los cascos, como dicen en España, y darle play a los episodios que tenemos en Spotify, gracias por estar del otro lado, y nos encontramos muy pronto, chau chau. le mas, le mas, le mas, le mas, le mas, le mas, le mas,